Trevor, búscate en Akinator y mira la foto que aparece Ahora lo hacemos A ver qué decíais de Akinator Dios, me duele el dedo, eh, bro Me duele el dedo, tío Eh, Dani B, se agradece por el Prime Daniel Ed, agradece por el Prime, a ver Vamos a ver qué nos encontramos aquí Akinator Vamos a hacer speedrun, a ver Trevor, si no es tanta molestia Puedes jugar con mi amigo Y yo, por favor, somos muy fans tuyos Y nos haría ilusión jugar contigo Pero si no quieres no pasa nada Es lo respeto yo y mi amigo Estoy jugando con randoms, perdón, brother Perdón, tío Argentina, no, Estados Unidos, no En España, sí Eh, si hacemos horas de esa Minecraft No, no 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 Sí Un apellido asociado A una planta, no Es de origen rumano Que yo sepa, no Utiliza gafas, sí Probablemente, aunque ya sé que no Y Trevor Po ¿Quién ha puesto esta foto en Akinator? Chat ¿Quién ha puesto esta foto en Akinator? Chat Que había otra antes Había una foto normal, mía Correcta ¿Quién ha puesto esta foto en Akinator? Chat Like si pusiste Tu bicho ¿Quién ha puesto esta foto en Akinator? ¿Quién ha puesto esta foto en Akinator, tío? ¿Quién ha puesto esta foto en Akinator, chat? ¿Quién ha sido del chat, gente? Hola Trevor Espero que estés bien Por favor ¿Quién ha sido, tío? Un saludo a Marley y a mí Me llamo Max, gracias Un saludito Max y Marley Y Miquel Red por el Prime ¿Quién ha puesto esta foto en Akinator?